Digan lo que digan los otros sindicatos, ya tenían que haberse movido. Es que llevamos un año y pico. Y aquí no se ha movido ni Dios. Y si se están moviendo, si se están moviendo particularmente ellos, por lo menos que a los trabajadores nos informen. Pero es que no estamos informados de nada. Así que muchas gracias, FGT, que sois, lo único es que os estáis moviendo.